Muy positiva, muy positiva sobre todo por el sistema de aprendizaje que tiene, que es un aprendizaje muy significativo. Igual, de manera muy positiva. Cambias un poco el formato al que has estado acostumbrado toda tu vida, al que has estudiado otras carreras pasa a ser completamente distinto y es centrado única y exclusivamente en las TIC. Si no hay una figura presencial como puede ser la del profesor, estás delante de un ordenador, entonces te cuesta adaptarte, pero bueno, de manera muy fácil. Pues han reaccionado muy bien y además yo creo que tanto su familia como la mía y a la que pertenecemos los dos nos han apoyado muchísimo y yo creo que es fundamental además el apoyo familiar para lograrlo. ¿Algo más o...? Sí, no con una cosa que vaya a ser inminente, pero sí que te queda la inquietud de hacer algo más, a mí por lo menos.